AhM 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 Liberate, Smous Saca la dicha AhM 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 ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Fue el trabajo! Ese fue el acto más mágico que he visto con animales Ay, gracias, amigas ponis Es muy lógico en cuanto al karma que su magia no funcione con él Tan solo responde a vibraciones que tranquilizan sus campos de energía ¡Basta! 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 ¡Ya me harte de ti! ¡Sí, Freehugger! Ya cálmate, realmente me estás alterando Al menos puedes bajar tu voz una pizca ¡Una pizca! ¡Una pizca! ¡Wow, viejo! ¿Qué es esa cosa? Relájate, no voy a hacerte daño, tan solo voy a enviarte a otra dimensión No puedo dejar que interfieras en mi relación con Fluttershy nunca más ¡Discord! ¡Detente! ¡Lo haré! ¡En cuanto ella se haya ido! Entonces nos reiremos de todo este asunto en nuestro habitual martes de té ¡Descuida, Fluttershy! ¡Lo detendremos! ¡Estoy haciendo un gran favor, Fluttershy! ¡Le envié a otra dimensión! ¡Lindas playas blancas! ¡Gran personal de servicio! Bueno, lo sé, la humedad no es lo mejor Pero ¿en dónde no la hay en estos días? No puedo entender por qué haces esto Todos nos estábamos llevando muy bien ¡Tan bien como se podía! Considerando que tú ya habías pisoteado toda nuestra amistad al invitar a Tree A la noche más especial del año ¡Como si yo no importara para nada! ¿En serio creíste que te abandonaría solo porque tengo una nueva amiga? ¡Sí! Porque eso fue lo que hiciste ¡No, Discord! Solo invité a una amiga a una fiesta ¡Yo nunca te abandoné! ¿Qué tal si tuvieras un amigo con el que pudieras hablar de magia basada en el caos? ¿Querría decir que ya no somos amigos? Eh, 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 no, supongo que no Significaría que tengo diferentes amigos para diferentes cosas ¡Ah! ¡Ay! Parece que tal vez exageré solo una pizca ¡Más bien, muchísimas pizcas! Treehugger, ¿nos darías un momento? Es que soy nuevo en esto de la amistad ¡Es mucho más complicado de lo que parece! ¿Crees que tal vez le debes una disculpa a alguien? ¡No a mí! Oh, 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 eh, sí, claro Treehugger, lamento que hayas quedado atrapada a merced de mi, ya sabes, furia Ah, todo en orden Ah, necesito algunos minutos para despejar mis chakras Antes de abrazarte con un toque de autenticidad Ah, tus chakras, jajaja, es muy justo Te debo una disculpa, Smooth Hacé toda la velada pensando en mis propios sentimientos Y no pensé en los tuyos Buenos amigos, me parece que realmente llegué a apreciar esto de las múltiples amistades Y yo también Oye, no es una fiesta hasta que alguien libera una masa resistente a la magia y sin control por todo el salón A ver, smucinador, ¡a bailar! Lo siento, princesa celestia Creí que el aria descansar esta noche Pero resulta que fue demasiado para mí No tienes nada de que disculparte, Twilight Esta ha sido la gala más divertida en años Lo sé ¿Fue una qué? Pero había masa por todas partes Y uno de los invitados amenazó con enviar a alguien a otra dimensión Ya lo sé ¿Te imaginas lo aburrido que habría sido si no hubiera invitado a Discord? ¡Ánimo! ¡La noche aún es joven! ¡Meilosán es vocalizada! ¡Ah! ¡Qué entran esto de la vida! ¡Avran,Samoria ¡Avran, Gracias por ver el video.